Un Rey Moro Se enamoró de su hermana, se enamoró de su hermana Cómo no podía ser, cómo no podía ser Se hizo el enfermo en la cama, se hizo el enfermo en la cama Le subió su padre a ver, le subió su padre a ver Que tienes hijo del alma, que tienes hijo del alma Quieres que te mate un ave, quieres que te mate un ave De esas que se crían en casa, de esas que se crían en casa Lo que yo quiero es un caldo, lo que yo quiero es un caldo Que menos uva mi hermana, que menos uva mi hermana Era un tiempo de verano, era un tiempo de verano Y subió en agua blanca, y subió en agua blanca La agarró por la cintura, la agarró por la cintura Sobre la cama la echaba, sobre la cama la echaba Con pañuelo de seda, con pañuelo de seda La boquita la tapaba, la boquita la tapaba A eso de los nueve meses, a eso de los nueve meses Cayó muy grave en la cama, cayó muy grave en la cama Llamaron a los doctores, llamaron a los doctores Los mejores de Granada, los mejores de Granada Unos le toman el pulso, unos le toman el pulso Otros le miran la cara, otros le miran la cara Se dicen unos a otros, se dicen unos a otros Esta niña está preñada, esta niña está preñada Gracias por ver el video